Mi nombre es Daniel, yo soy Pequeña Chan, estamos de cacería aquí en Querétaro, en lo que es el Cero Balusa, en el Gómez Morín, y todos somos Hunters. Hola, están viendo MadHunter Channel y en esta ocasión les voy a hablar de unas figuras asquerosas, pero muy divertidas. El hype en los 80s y principios de los 90s por las cosas horrendas fue increíble y se materializó con cosas como estas, los Garbage Pail Kids, las Blur Balls, las Mad Balls, los Food Fighters y muchas series más. Para mí todo inicia con los Garbage Pail Kids, ¿quién no los recuerda? Una burla exagerada de los Cabbage Patch Kids. El furor por estos personajes repulsivos comienza en 1985 con las tarjetas coleccionables, hechas por la marca Tops, incluían dentro de un paquete un chicle. Esta fue una de las líneas más polémicas de la historia. Aún recuerdo cuando recibí mi primer sobre, obviamente estas cosas llegaban de Falluca. Después se produjeron en México con el nombre de la pandilla basura o en Argentina conocidas como basuritas. Al abrir el sobre lo primero que hice fue comerme el chicle, pero yo creo que a muchos nos pasaba que ese chicle ya estaba seco y un poco viejo. Y la primer tarjeta que saqué fue la de una niña con el dedo cortado que su nombre es Bloody Mary y tenía todo el cuarto inundado de sangre y me acuerdo que el gato estaba flotando. Para mí fue un gran impacto ya que no sabías si te gustaba o al mismo tiempo te asustaba. La segunda tarjeta fue la de un niño con los pies de frente y tenía toda clase de porquerías en los pies como gusanos, larvas, tornillos, de todo un poco. Lo chistoso de esto era el juego de nombres. En 1987 sale la película de la cual la trama era que los personajes de Garbage Pail Kids venían del espacio exterior a la tierra en donde tenían diferentes aventuras. Conocen a unos niños con los que se hacen amigos y por las noches hacen ropa a base de mocos y vómitos. Una de las protagonistas vende esa ropa como sus diseños propios. ¡Qué locura! ¿No creen? También tuvieron su propia serie de caricatura la cual prohibieron en Estados Unidos pero sí la pasaron en otros países. Imagínense qué tan polémicos fueron los Garbage Pail Kids que recibieron una demanda por parte de Coleco, que era la empresa que fabricaba los Cabbage Patch Kids. Coleco reclamaba que la marca Tops estaba plagiando a sus personajes más aparte denigrándolos. Pero mientras tanto para nosotros los niños eran fabulosos. Hay muy poca memorabilia aparte de las tarjetas y les quiero compartir algo de mi colección. Los que ya siguen el canal desde hace tiempo saben de dónde proviene este rollo de tarjetas. Lo especial que tiene esto es que es la serie completa jamás cortada. Al final de este video les voy a dejar el link para que vean en el mercado de chácharas que me lo encontré. Para mí es una de mis más preciadas joyas. Como dato curioso hay una ley hasta el día de hoy en México que prohíbe la exportación e importación de las tarjetas. Específicamente para las tarjetas de Garbage Pail Kids o similares. Con toda la nostalgia retro que hay ahorita se habla de que viene una película nueva de los Garbage Pail Kids. Esperemos que sea verdad. Ahora les voy a hablar un poco de las Madballs, otra serie contemporánea. En lo que yo les cuento más sobre la historia de estas pelotas, vayan echando un vistazo a la escultura. Es increíble. Fueron hechas por Amtoy en 1985 y existen varios estilos. Las primeras Madballs fueron estas que están hechas de un material como tipo espuma o esponja dura. Con el tiempo son bastante difíciles de coleccionar ya que la pintura se pela o es fácil que se resequen y se quiebre. Es impresionante saber que desde 1985 hasta el día de hoy se siguen produciendo las Madballs. Las que vimos aquí arriba son las Super Madballs que tienen un tamaño gigante y son divertidísimas ya que se puede apreciar mucho más el trabajo del artista. Y una de mis favoritas es la serie de los Head Poppings. ¿Por qué? Porque mezclan como figuras de acción con las Madballs. Si presionamos el botón de la espalda las cabezas salen volando y son intercambiables entre los mismos personajes. Amtoy fue el pionero de las pelotas horrorosas. Pero fue tanta su popularidad que obviamente distintas marcas y fábricas de juguetes comenzaron a ser las suyas. Así que hubo knock-offs, hubo bootlegs, hubo distintas marcas que también revolucionaron. A mi parecer una de las mejores fueron las Blurp Balls. Tenían el plus de que lanzaban algo que estaba dentro de su boca, en este caso de la calaca, la dentadura. Aquí tenemos algunos ejemplares empacados y me encantan ya que pienso que hasta el diseño del empaque es sorprendente. ¿Qué les parece a ustedes este cochino que lanza una manzana podrida? O por acá que tenemos un estilo como sapo que tiene como proyectil una mosca. Los nombres son bastante difíciles de pronunciar y como saben para la mercadotecnia eso no ayuda mucho. Esta se llama Crocky Buckchuck. Podemos ver que en los empaques también predomina los colores neón. Algo que estaba muy de moda en esa época. El tiburón es una de mis favoritas. Vean la calaca que expulsa. Las Blurp Balls fueron diseñadas por James Grumman y vendidas por la marca Earlt. Estas dos series de las cuales les he platicado no eran nada fáciles de conseguir aquí en México. Ya que comenzamos a hablar de bootlegs o knockoffs, les quería mostrar estas piezas. Todavía ni siquiera sé la marca que las fabricó, pero me las encontré en un mercado de chácharas aquí en México. Y la verdad estoy ansioso de saber más de ellas. Como pueden ver el diseño es más realista. No tienen tanta escultura, pero me parecen bastante terroríficas. De todos los juguetes que vemos aquí, los que se vendieron bastante en México y fueron muy conocidos fueron la onda guácala. Algo que me hizo coleccionar estas figuras fue que bueno, fue de lo último que diseñó John Pound, el mismo creador de los Garbage Pail Kids. También porque los tuve desde niño. La colección incluye solo seis figuras, vamos viéndolos en lo que les platico un poco más de la historia. Esta serie comenzó en 1990, entonces ya para nosotros no era nada innovadora. Pero seguía siendo divertida ya que estos personajes se expulsaban entre plastilina, slime o hasta tinta invisible. Eran tan repulsivos como en el caso de este que expulsaba slime por la nariz. Que en Estados Unidos no tuvieron mucha demanda. Así que gran parte de la producción se envió para México y aquí a mi parecer sí fueron un éxito. Hay dos piezas bastante difíciles de encontrar en la colección. Una es el bote de basura pachecón como pueden verlo en los ojos. Ya que la tapa se pierde fácilmente. Y el segundo es el robot. Esta fue la última pieza que agregué a la colección y aún me hace falta el cerebro. Uno de los mayores problemas como consumidor de estos juguetes era que los repuestos de slime o de tinta invisible o de plastilina se te acababan. Algo que me gustaba de esta línea era que bueno, te vendían los repuestos. Alguien se ha de haber preguntado que esta cabeza de diablo de dónde provenía. Para los que nacimos en esa época recordaremos que había varios de estos personajes para tapar la perilla de la puerta. No funcionaban muy bien porque ya que lo metías a veces se derrapaba y no podías abrir y cerrar. Pero era fenomenal poder abrir la puerta de tu cuarto con uno de estos fenómenos. Les quiero mostrar otra serie que creo les va a fascinar. Son los Food Fighters. ¿Quién nos recuerda a una buena guerra de comida en las películas o hasta en nuestra misma casa? Creo que a finales de los ochentas y principios de los noventas la guerra de comida fue un fenómeno mundial. Y este fenómeno fue caracterizado por los Food Fighters, comida disfrazada de militares. Tú podías hacer tu propia guerra sin tener que en verdad desperdiciar comida o ensuciar toda la casa. Los protagonistas eran los Kitchen Commandos y los antagonistas fueron los desperdicios del refrigerador. Esta serie se vendió en su mayoría en las tiendas de descuento. No tuvo un cómic, no tuvo una caricatura, por lo cual casi se ha perdido en el olvido. A mí me fascina y se me hace muy muy divertida. Podemos ver la escultura e imaginarnos las guerras entre donas, pedazos de pollo y pizza. Pues ya que estamos hablando de los Food Fighters vamos a adentrarnos en el tema y les tengo una sorpresa. Ven aquí cositas nuevas, muchos de ustedes obviamente tienen niños o son niños también. Hay una nueva línea que se llama Grocery Gang y van en la tercera temporada. Hace poco Bandai nos invitó a la presentación, nos mostró la película y nos hizo unos obsequios. Los cuales no son para mí, son para ustedes y los voy a rifar en vivo el jueves que viene. Para los que tengan niños o para los que les interese esta serie de Grocery Gang. ¿Por qué acepté la invitación de Bandai a conocer la línea de juguetes? En primera, porque nunca había ido a la presentación de una línea de juguetes. Tienen un salón hermoso en el cual te reciben muy padre, te dan un aperitivo, están las botargas de los juguetes. Y me imaginé el haber estado ahí cuando presentaron los Caballeros del Zodiaco o He-Man, me hubiera vuelto loco. Obviamente me gustó mucho la experiencia, pero no es una línea que yo voy a coleccionar. Quiero darla a conocer porque creo que en el fondo los diseñadores de Bandai se inspiraron mucho en líneas ya antañas como los Food Fighters. De hecho le pedí a Mariana, la directora de Bandai, que de lo que me regalara fuera una dona. Porque les quería hacer la comparativa de ambas donas. Son 30 años de diferencia y bueno, esta es la famosa Dutchie Donut, que es uno de los personajes principales de la serie. Y aquí vemos a Major Munch, otra dona militar lista para la pelea. Otra cosa que me llamó la atención de esta serie es que están fomentando el coleccionismo de los niños. Ya que en algunos de los play sets o en algunos de los packs, vienen figuras especiales y los llaman ultra raros. En el press pack que nos regalaron, venía esta bomba. ¿Quién no recuerda en los noventas esto? Lo presionabas y como por medio, no sé si sea bicarbonato o que sea, se comienza a inflar. ¿Están listos para vivir un flashback? Pero aparte huele horrible. Huele asqueroso. Huele como a huevo. Espero les haya gustado este review ochentoso. Yo me divertí mucho porque desempolvé las figuras, hasta jugué un ratito con ellas y las compartí con ustedes. Recuerden que el jueves haré un en vivo donde rifaré los Grocery Gangs. No olviden suscribirse al canal, compartir este video y darle like. Recuerden que están viendo Madhunter Channel. No olviden suscribirse al canal.